¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo muy práctico ya que voy a explicar a los usuarios de Windows 10 que utilizan el Windows Defender, que hacer cuando intentamos ejecutar una aplicación o un archivo comprimido autoextraíble y no nos permite ejecutarlo interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar este vídeo lo hago para mi compañero Hermigue un saludo desde aquí bueno veamos vamos a demostrar lo que estoy diciendo voy a utilizar estos dos ficheros que son por un lado un trabajo del grupo Chopo y por otro lado un trabajo de Anabel si en mi Windows 10 le doy doble clic para que se autoextraiga vamos a esperar unos segundos para ver de qué forma responde ¿cómo ves? aquí me indica si quiero o no ejecutarlo ¿de acuerdo? ¿cómo ves? me está diciendo o me manda este mensaje por el Smart Screen de Windows Defender de modo que si le doy a ejecutar me lo ejecuta ¿de acuerdo? vamos a probar el otro le doy doble clic y como ves me da el mismo mensaje ahora bien a mí en los dos mensajes ahora me está dando la posibilidad de ejecutarlo o de no ejecutarlo ¿bien? también es posible que en lugar de mostrarte estas ventanas que nos permiten ejecutar te muestre otras como la que te voy a mostrar a continuación lo más seguro es que si no has tocado tu Windows 10 cuando le des doble clic a la aplicación te muestre una ventana similar a la que me va a mostrar a mí ahora como ves me dice que no puedo y sólo me da la posibilidad de no ejecutar si quieres revertir esta situación básicamente tendremos que venir a la configuración de nuestro Windows 10 a continuación tendremos que entrar en actualización y seguridad y una vez aquí tendremos que pulsar sobre la opción de seguridad de Windows una vez aquí como ves nos da la protección antivirus y amenazas pero lo que me está cortando la aplicación en realidad no es esta parte de Windows Defender o de seguridad de Windows no, lo que me está cortando la posibilidad de ejecutar esas aplicaciones es el control de aplicaciones pulsamos y a continuación aquí como ves me dice o lo tengo puesto en bloquear de modo que podría decirle advertir si le digo advertir cuando ejecutamos por ejemplo esta aplicación me saldrá el primer mensaje que te he mostrado vamos a esperar unos segundos aquí lo tienes que me permite directamente ejecutar y mostrarme el instalador de la aplicación en este caso ¿ves? pues bien si quieres que al darle doble clic a una aplicación como cualquiera de estas que no te pida confirmación en lugar de tener seleccionado que te advierta o bloquear que sería que no me permitiera ejecutarlas simplemente podríamos seleccionar la opción de no advertir yo particularmente te recomiendo que dejes el mensaje advertir para que te avise y ya tomas tú la decisión pero si lo desactivas lo que va a ocurrir vamos a ejecutarlo de nuevo por ejemplo este directamente me lo ejecuta sin avisarme y este como ves tampoco me avisa bien ya sabes cuando te encuentres en esta tesitura es decir que no traiga virus el paquete y te lo bloquee el control de aplicaciones es decir el smart screen acuérdate de que te vienes a estas opciones te vienes al control de aplicaciones y navegador y aquí decides cómo quieres tenerlo yo en mi caso lo dejo en advertir y el de aquí abajo para Microsoft Edge también así como la tercera opción espero que esta información te sea de ayuda espero que la utilices si te gusta el vídeo dale like y tras utilizar esta opción por favor deja un comentario al respecto en este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!